Buenas tardes a todas, a todos. En nombre de la Universidad Tecnológica Metropolitana y de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, les damos la bienvenida a la cuarta sesión del ciclo de conversatorios virtuales hacia el futuro, cuyo objetivo es promover y contribuir el análisis crítico de nuestra sociedad y reconocer caminos de desarrollo en distintos ámbitos. La crisis política social y económica, agudizada por los efectos de la pandemia, han reflejado aún con mayor fuerza diversos problemas de desigualdad, falta de dirección estratégica e incoherencia de nuestras políticas públicas, problematizando también la contribución de las universidades y funcionarios y funcionarias públicas en la construcción de un mejor país. Mi nombre es Rodrigo Vázquez, director de Educación Continua de UTEM, y en esta ocasión seré la anfitrión de esta actividad en conjunto con Yanna Frías, que es vicepresidenta de la capacitación de la ANEF, a quien también le damos la bienvenida. Saludamos a todos y a todas, en particular a las asociaciones base de la ANEF, a la comunidad de la UTEM, y por supuesto a todos y a todas, agradeciendo desde ya la presencia de Alejandra Matus, Jorge Varadí y Tito Flores, a quienes ya vamos a presentar en forma detallada, que son nuestros expositores el día de hoy. Para quienes se encuentran conectados por Zoom, dado que paralelamente también estamos por YouTube Live, les solicitamos tener sus micrófonos apagados e idealmente las cámaras encendidas, pudiendo realizar preguntas por el chat a lo largo del conversatorio. También obviamente comentarios que quieran realizar. Todo sea bienvenido. En este marco, y previo a la exposición de Alejandra, de Jorge, de Tito, y el conversatorio probablemente tal, queremos en primer lugar saludar a las dos autoridades que nos acompañan, ¿cierto? A don Luis Pinto Faveiro, quien es rector de nuestra universidad, y a Jorge Pérez Debeli, que es presidente de la Agrupación Nacional de Empleos Fiscales. Como hemos indicado, esto es un esfuerzo conjunto de ambas instituciones, que venimos realizando hace algún tiempo, bueno, y en esta oportunidad, que es el cuarto y último conversatorio, tenemos el honor de tener a ambos acá, y quisiéramos abusar, ¿cierto?, de su confianza y pedirle un saludo institucional, tanto a don Luis como a don José. Don Luis, rector, ¿quiere partir usted? Muchas gracias, Rodrigo. La verdad es que no está preparado para dar este saludo, pero nace de todas maneras del alma, en alguna medida, hacer el saludo en torno a la universidad que nos cobija y que de alguna forma también se siente muy halagada de poder tener estos conversatorios, que de alguna manera son una demostración de la ciudadanía en la educación cívica, que de alguna manera tenemos que formar a nuestra gente. Por lo tanto, yo lo único que puedo señalarles que es un agrado estar presente, desearles a todos también, por igual que, ya que los veo a todos sanos, sigamos realmente frente a esta pandemia exactamente igual de sanos, y fundamentalmente que estamos bajo un desafío bastante grande, que es lo que nos está planteando, lo que viene de por fin, que es lo que es importante. Muy bien. Aquí estamos. ¿Tú cómo estás? Yo apagué mi micrófono porque había interferencia, pero en todo caso yo creo que con esto yo estoy dándole el saludo, el nombre de la universidad, a todos los presentes, y creo que vamos a salir enriquecido con esta conversación. Agradecido, rector, de sus palabras. Muchas gracias. Don José Ménez. Muchas gracias, Rodrigo Vázquez, Toro. Gracias también por la invitación a este último conversatorio. Ha sido una alianza importante entre la UTM, cierto, y nuestra confederación, y en nombre nuestro directorio nacional y los consejeros regionales, expresar ese reconocimiento primero y gratitud por el espacio. Muy bien lo decía también, saludamos al rector Luis Pinto por esta posibilidad del mundo social y sindical organizado por la academia, concepto con la universidad. Creo que hoy día es para nosotros un desafío mantener esta relación y tenemos ya una historia en conjunto. Somos un equipo y una alianza que creo que esto lo demuestra el interés. Agradecer también a Yanda Frías Ortega, que es nuestra compañera, dirigente sindical, responsable del área de la formación sindical de nuestra cooperación, que también ha tenido la posibilidad de coordinar con quien está presente. Alejandra Matus, también te saludamos desde la NEC con mucho afecto, mucho reconocimiento de tu trabajo. Cariño a Alberto también, te tomo esa licencia. Y bueno, a Jorge Baradí, que nos hemos encontrado en este mundo climático, en distintos espacios. Así que gracias Jorge, también tu disposición, junto con Alejandra, de estar acá con nosotros. Y con este importante, van 214 personas conectadas, estoy mirando. Así que saludar también a Tito Flores, que ha tenido también la gentileza de estar en este conversatorio. Creo que después del domingo, el pueblo se expresó claramente, está la convicción profunda de cambios estructurales, no esta cosa que es el diseño de la medida de lo posible, no más entre cuatro paredes, más allá de que algunos lo quieran mantener y ratificar, tienen que conectarse con esta ciudadanía que se expresó, con esa juventud que nos demanda dar el alto y el ancho para responder a estos cambios que necesita urgentemente nuestra sociedad. Quiere más igualdad, más equidad, más justicia social. Y por supuesto, desde nuestro rol sindical, y aquí saludar a nuestros compañeros y compañeras dirigentes sindicales que están presentes, telemáticamente, y conectados con este conversatorio, nosotros tenemos una posición también de poder recuperar el rol del Estado social y democrático. Un Estado al servicio de la ciudadanía, de esas grandes mayorías que ya están postergadas, que han recibido el gota a gota de un gobierno bastante errático, concurso, y que nosotros entendemos que tenemos la oportunidad también de aportar en este proceso democrático, que ratifica esta voluntad expresada contundentemente el día domingo, de decir que queremos una constitución escrita con el puño y letra del pueblo, ¿cierto?, de las organizaciones sociales y sindicales, y sin duda con toda la amplitud de aquellos partidos progresistas, pero también entendiendo que tiene que existir esa conexión. Y me parece muy pertinente este conversatorio en un momento oportuno, y por eso que el título también nos convoca del proceso constituyente a un año de este estallido social. Esa semana, el 14 de octubre de 2019, fue la juventud de nuestro país que nos dijo, basta. Y nos hemos dicho de la vez, nos estremecieron los espacios burocráticos, ¿cierto?, la comodidad de nuestros pasos laborales, nos hicieron repensar en qué Chile queremos todo y todo, y sobre todo esa juventud que está más exigente que nunca, y en buena hora tenemos la posibilidad también de contar con estas tres personas que han permitido también poner en el centro la capacidad de instalar esta deliberación, de volver a conversar en el barrio, en la casa, en la plaza, en la escuela, lo que vivimos en los capítulos autoconvocados después de esa explosión social. Así que en buena hora, estimado rector Luis Pinto, Rodrigo, y veo también ahí a Mario Torres, que aprovecho a saludar a otras personas más que están acá presentes, que son compañeros y compañeras de Santiago y de regiones, que están muy atentos a nuestros expositores, por lo tanto, gratitud, reconocimiento y mucha fuerza y unidad para lo que viene. Lo que viene tenemos que ser actores y protagonistas de los cambios estructurales. No solamente la ley política económica tiene que asumir un rol de responsabilidad escuchando el clamor popular en las urnas. Tiene que tener una conexión, tiene que tener el espacio, no por un favor, por una obligación, una responsabilidad de este Chile que ya no resiste más en la concentración abusiva de la riqueza, en la postergación de aquellas personas que no tienen un trabajo digno, ni un salario decente, ni pensiones miserables para no poder sobrevivir una vez que ha entregado toda su vida al mundo del trabajo. Y recuperar también un modelo de empleo público que permita ser servidores, siempre las públicas, para esa ciudadanía que hoy día lo está pasando mal. Ese es nuestro proyecto, ese es el desafío, y nosotros también estaremos motivando y como es parte de nuestra historia de Clotario, de Don Clota, Don Clotario Oles Riffo, la obligación de no bajar la guardia y seguir impulsando las transformaciones y poniéndonos a disposición de este pueblo que nos dijo el domingo, queremos una nueva constitución para las chilenas y chilenas. Así que que sea integral, que sea con esta justicia y ponga en el centro a los derechos humanos y al ser humano, y no al negocio ni al lucro. Por eso nosotros entendemos y agradecemos en este último conversatorio, esperamos retomar este diálogo porque esto no hace falta, la conexión social, sindical, con la academia, con el mundo universitario, de poder seguir deliberando, deliberando y construyendo una mejor sociedad para todos y todas. Muchas gracias, Rodrigo, rector, un gusto verle también, y a todo el equipo que está acompañando a UTEM, y por supuesto con mucho cariño a Alejandra, a Jorge y a Tito, y gracias, Yano, también por la gestión y la coordinación, en nombre del directorio nacional de nuestra confederación, que tiene 78 años de lucha y tendrá seguramente mucho que aportar en este debate constituyente. Se entienda y se conecte con el pueblo. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, José. Tal cual decía José, también saludar a Mario Torres, director de Transferencia de Tecnología y Expansión del UTEM, gestor también de este proceso de alianza con la NEF. Yana, si te parece, en consecuencia, vamos con la parte medular, vamos con las preguntas. Bueno, saludar a todos y a todas, buenas tardes. Esta semana el sol está más brillante, como decían por ahí, respecto al té estaba más dulce la mañana del lunes y la marraquita más crujiente. Bueno, hoy nos reunimos y damos la bienvenida a aquellos que recibieron la invitación de participar en este conversatorio para hablar de un proceso constituyente a un año del estallido social en base a las siguientes preguntas orientadoras. Pero me quería dar una pequeña licencia solamente para decir que una frase que me gusta mucho es Sabina, que dice más o menos así, que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena. En este contexto comenzamos con las preguntas. La primera pregunta, de acuerdo con la participación y resultados del proceso del plebiscito, ¿qué cambios es posible esperar? ¿Hay piso para una refundación del país o solo para una salida a la crisis institucional? Segunda pregunta, si cambios habría que introducir a la ley 21.216, para permitir que los pactos electorales independientes y la paridad de género en las candidaturas que esta ley contiene, permitan a estos sectores integrar la convención constituyente y así promover la participación política de las grandes mayorías? Tercera pregunta, a partir de los resultados del plebiscito del 25 de octubre, si condiciones políticas deben darse para garantizar que en la elección de las constitucionales los derechos políticos del pueblo chileno sean plenamente garantizados. Estas tres preguntas son las que definen la orientación de la conversación que vamos a desarrollar, para lo cual los panelistas tienen 15 minutos cada uno para exponer su posición. Ustedes, al final del proceso, pueden hacer preguntas a través del chat, les pedimos que sean, por favor, en formato pregunta y no desarrollo de comentarios para que nos sea más fácil poder elegir aquellas preguntas que podemos desarrollar en el proceso del conversatorio. Y para comenzar esta discusión y análisis, vamos a presentar a don Jorge Barabit Morales, diseñador y escritor, con una vasta trayectoria literaria en ficción y ensayo, destacando entre sus obras la trilogía sobre la historia secreta de Chile, así como sus ensayos, la dictadura y héroes. Además, su activismo político lo llevó, en noviembre del 2019, a conformar la Fundación Los Ojos de Chile, una iniciativa ciudadana que recauda fondos para ir en ayuda de las víctimas de trauma ocular, producto de la violencia policial del último año en nuestro país. Damos la bienvenida a Jorge para poder escuchar sus impresiones respecto a estas tres preguntas que hemos desarrollado para generar la discusión. Hola, buenas tardes. De nuevo me cruzo con la gente de Don Clota y un gusto también conversar con la gente de la UTEM. Es un honor para mí estar hablando para la gente de la UTEM, por su historia. Yo creo que hay que partir bien atrás, pero primero me gustaría dar una respuesta directa a tu pregunta. Si estos cambios podrán ser estructurales o solo para superar la crisis. Yo creo que son las dos cosas. Nuestra pega, lo que hicimos el domingo, fue echarnos encima una pega que va a durar ocho años, diez años. Las constituciones se demoran de cinco a siete años en instalarse completamente. Y para que nosotros veamos los cambios, o esto se pueda ver en plenitud, puede que llegue a pasar una década. Entonces, también hay que pensar que en esa década no pueden esperar los problemas que está viviendo hoy día el país. Entonces, tiene que haber dos caminos. Esto no ha cambiado mucho desde que comenzó la crisis. Cuando desde el gobierno hasta el último partido político tenía claro que había dos agendas, la corta y la larga. Bueno, la agenda corta, este gobierno no la entendió nunca, nunca resolvió nada. Y hoy día lo que tenemos es solamente el 10% como salida a la crisis corta. Nosotros tenemos que tener una política para resolver los problemas de la crisis actual. La que se nos viene encima de trabajo, la que se nos viene encima de sobrevivencia para algunas clases de nuestro país. Y los problemas también que van a venir en términos de salubridad con la pandemia. Todo eso no puede esperar una constitución, eso es cierto. Tienen que resolverse ahora con una agenda que es de orden gubernamental. No sé hasta qué punto el gobierno de Piñera hoy día tiene cancha para actuar. Yo creo que legislativamente el gobierno de Piñera terminó este domingo, terminó de terminar este domingo. Y yo creo que se va a tener que abocar a apagar los incendios que tiene y eso sería todo. Pero por supuesto que la constitución debe enfrentar cambios estructurales mayores. Esto no es un rechazo, no hubo un apruebo para reformar, esto es un apruebo para cambiar. Y por una razón súper sencilla, la constitución del 80 simplemente no somos nosotros. Cuando uno piensa en de qué se trata la política, uno tiene que entender que esto se desarrolla en comunidad. La política se desarrolla en comunidad, para la comunidad y desde la comunidad. La política no es sentido común, no nace en un árbol, no es como la ley de la selva. Es un invento artificial que nos produjimos los seres humanos para poder convivir en comunidad. Entonces ante la pregunta de quién decide este producto que se llama constitución, que es como el primer ordenamiento de esta comunidad, la respuesta es la comunidad misma. Porque los tiene que representar a ellos de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su manera de operar, a sus tradiciones y al acervo en general. Entonces el problema grave que tenemos nosotros con la constitución del 80, con la ex constitución, es que es impuesta y no respondió a una lectura de lo social y lo cultural, sino tiene un espíritu transformador, transformador de la sociedad. Esto es un software que nos quisieron implantar sin preguntarle a nadie. Hay otros gobiernos y otras iniciativas que también son transformadoras, pero dentro de la cultura. En este caso era traer un modelo que no corresponde a nuestra sociedad, un modelo donde el individualismo liberal es el que gobierna, es el motor del desarrollo, cuestión que en nuestro país nunca se había dado de esa manera y nunca había existido ese espíritu en general. Entonces desarrolla, y disculpa si me pongo un poco psicologizante, pero cuando uno vive en un régimen que no se parece a uno mismo, es como cuando en psicología desarrollas una neurosis, es decir, una pelea entre lo que actúas, entre cómo eres conscientemente y lo que tú efectivamente eres dentro. Se produce una disputa. Es el ingeniero que en realidad quería ser músico. Acá estamos frente a un espejo, frente al que no nos vemos, no nos reconocemos. No es un espejo en realidad, es un televisor que transmite lo que ocurre en las tres comunes. Vemos gente rubia y pasa, el otro día comentaba alguien, pasa lo que finalmente ocurrió con un video que todos vimos, de un mestizo chileno moreno que estaba molesto con la revuelta del Black Lives Matter porque todos los blancos como él estaban siendo atacados. Y uno lo miraba y ese chileno era moreno, de pelo muy negro. Ese tipo de perversiones ocurren en nuestra mente, de corrimiento. Entonces, lo que nosotros necesitamos no es solamente un cambio legislativo, lo que nosotros necesitamos acá es un cambio estructural similar a un cambio de paradigma completo de la sociedad. Un cambio de paradigma completo. Una sociedad o un entramado de criterios, valores y procedimientos que se parezca a nosotros. Que se parezca como son los mapuches. Que se parezca como son los vieguitas. Que se parezca como es la clase de las poblaciones. Como es la clase de la clase alta y como son todos los chilenos. No solo un grupo. Porque ese es el gran drama histórico de nuestro país. Que siempre el cuerpo legal, el órgano que nos define, está diseñado para un grupo muy pequeño. Está diseñado por y para un grupo muy pequeño. Y esto es más antiguo que 30 años o que 80 o que 100. Esto es, nosotros todavía vivimos en una especie de etapa postcolonial. Cuando yo le hablo a los niños de colegio y les digo, o de educación media, y les dibujo la colonia, se matan de la risa. Porque yo les digo, miren, eran 20 familias que eran dueñas de todas las empresas. Eran dueñas de todos los territorios, de los terrenos. Tenían los medios de producción, eran dueños de los medios de comunicaciones. Tenían a su lado las fuerzas armadas. Y además ellos diseñaban el cuerpo legal. Se mataban de la risa porque nos decían no sé qué igual que ahora. Un poco, les decía yo. ¿Y qué pasó entonces con la independencia? La independencia fue un proceso donde se intentó instalar una república democrática. Pero rápidamente hubo un golpe de Estado por la gente de Diego Portales y Joaquín Prieto para reinstalar ese modelo colonial. Y lo que nosotros conocemos como el Estado en forma portaliano no es más que la reinstalación de esta antigua oligarquía que tenía todo el poder. El gran secreto de Chile frente a América Latina para mantener la estabilidad política de la que tanto se ufana es porque reinstaló la colonia bajo la fuerza de las armas. Entonces, desde ese tiempo, que esa colonia, o sea que ese grupo está buscando mantener el poder, seguir dictando las leyes, y si no lo logra, utiliza la fuerza de las armas. Lo que ocurrió durante el siglo XX es este gran proceso del pueblo de Chile intentando democratizar nuestra democracia. Es una democratización de nuestra democracia, intentar entrar a ese oasis famoso de Piñera. Se consiguió hacer acceder a los estratos medios en la Constitución del 25, pero quedaba la amplia gama de trabajadores, subsumido todavía. Y a través de un proceso de acumulación de fuerzas llegamos a un intento en 1970 con un intento de cambiar la Constitución para acoger a todo el país. A todo el país. Que fue mutilado por Pinochet y nos instaló este modelo de transformación que en realidad es una estructura que aterriza alienígena que viene de la cabeza de un señor en Chicago, de ningún lugar de por acá cerca, y que genera esta especie como de espejismo neoliberal. Donde te dicen que tú vas a poder llegar a ser socio del club de polo algún día. Las grandes dificultades que el modelo neoliberal puso, porque además esta Constitución impedía transformarla, transformarse a sí misma, entonces impedía hacer política. Todas estas neurosis y todos estos problemas que aparecieron, que siguieron apareciendo, la aparición nuevamente de la situación mapuche, la irrupción de la mujer en todo su esplendor, los niños, niñas y adolescentes con niveles más amplios de participación y de conocimiento, de intervención en la sociedad, nada de eso, la aparición de temas como el aborto, como las diversidades sexuales, nada, nada podía avanzar. La necesidad de pensiones, nada, la necesidad de educación podía avanzar, porque era una Constitución que además estaba amarrada, impedía transformaciones. Era una de las razones, era una de las formas de trascender de la dictadura de Pinochet, que esta Constitución no pudiera cambiarse. Entonces, al final, mientras más tornillos le pone a la olla a presión, más fuerte explota. Y eso es lo que pasó el año pasado. Frente a la pregunta, entonces, ¿cuáles son las modificaciones que requiere la ley 21.126, 21.200? Yo creo que la respuesta viene de esto mismo que estoy hablando yo. Requiere una participación total. Requiere de reconectarse todos los cambios posibles para que esta convención se vuelva a conectar con el estallido de base. Porque es ese estallido de base el que tiene las claves, el que tiene las necesidades, y es la cara que este espejo debe reflejar. Entonces, esta ley 21.200, este acuerdo del 15 de noviembre, lo que hizo fue operar en la lógica antigua. Es decir, nosotros, los políticos, tenemos el cheque que nos dan cada cuatro años y representamos, y podemos meternos a una cámara oscura, a hacerlos a todos los arreglines y salir con una solución para entregársela a la gente. El 18 de octubre, esa manera de hacer política estalló en mil pedazos. Porque esta gente, hoy día, el pueblo de Chile, no solo quiere votar, sino que además quiere deliberar y decidir los caminos políticos. Por eso que vio como cocina, vio como cocina el acuerdo del 15 de noviembre. Y lo que hay que hacer ahora es revincular, cuando tú me preguntas cuáles son las modificaciones, hay que revincular la convención constitucional con las asambleas y cabildos que aparecieron de base el 18 de octubre. Porque de ahí va a surgir su legitimidad. Si las personas, cuando uno las escucha, tienen profunda desconfianza sobre la convención constitucional. Dicen de nuevo, son los mismos de siempre, solucionando las cosas para los partidos políticos que son los mismos de siempre. ¿Qué prueba? Que en el acuerdo del 15 de noviembre no estaban ni las mujeres, ni los pueblos originarios, ni los trabajadores independientes. Que son justamente los tres estamentos que habían detonado el estallido. Es decir, los que habían protagonizado el estallido no iban a estar presentes en la convención constitucional, como correspondían. Por eso que paridad, pelear por escaños para pueblos originarios y darle acceso a los independientes de manera competitiva, es una forma de democratizar la convención constitucional y convertirla más o menos, lo más cercano posible, a esa asamblea constituyente que los chilenos en realidad estaban pidiendo. Entonces, esta asamblea también va a terminar siendo constituyente, si no solo ingresan representantes. Desde mi punto de vista, lo que tiene que haber en esos integrantes de la convención constitucional es un espíritu de delegados, no de representantes. Y aquí voy con esto. Que esa convención constitucional, por reglamento, cada convencional debiera reunirse con una asamblea de base, desde mi punto de vista, semanalmente, para rendir cuenta y recibir feedback desde las bases. Revincular a las bases con la convención constitucional es la forma, es la manera de hacer política que la gente está demandando. Otra de las razones, y si la clase política no lo ve, es que no entiendo cuál fue otra de las grandes razones para el estallido de octubre, que fue esa política de la concertación, de cortar vínculo con su fase y hacer política solamente desde arriba. Necesitamos revincular de abajo hacia arriba el proceso constitucional y solo eso le va a volver a dar legitimidad. Creo que me pasé el tiempo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Rodrigo? ¿Rodrigo está ahí siguiendo el tiempo? Bien. Sí, yo voy a empezar a operar de policía malo. No, ahora estamos siguiendo el tiempo. No sé si quiere... ¿Qué nos pusimos de acuerdo? No sé si quiere redondear, Jorge, ahora o al final. De igual forma, van a ir en un momento al final. ¿Sí? Sí, perfecto. Nos pusimos de acuerdo que no es policía malo y policía bueno y yo quise ser la policía buena y él es el policía malo. Así que, bueno... No, pero es que está muy interesante porque además esta lógica del poder constituyente y el poder constituido están en verso y es muy importante plantearlo para avanzar en esta discusión. Bueno, ahora vamos a presentar a nuestra querida Alejandra Matus que nos quiso apoyar y a la cual estamos muy agradecidos de que pudiese participar de este conversatorio. Alejandra Matus Acuña, periodista de investigación chilena de larga trayectoria en materia de derechos humanos, cuya investigación más impactante fue su obra El libro negro de la justicia. Confiscado previo a su lanzamiento por supuesta violación a la ley de seguridad del Estado. Durante el último año ha sido un referente en el periodismo chileno dada su intensa actividad informativa y crítica tanto en torno al estallido social como al manejo de la pandemia por parte de las autoridades de este gobierno. Muy bienvenida Alejandra, queremos escuchar sus apreciaciones, su visión, su punto de vista respecto a este debate, a este análisis en relación a estas tres preguntas que hemos planteado. Muchas gracias. Solamente quiero pedir que si va a salir la policía, no, igualdad de condiciones. Si no salió antes, que no salga ahora. Voy a empezar a mis 15 minutos, pero vamos con la parida. Vale, vale. Estando de acuerdo en muchos puntos con Jorge, voy a tratar de aportar otras miradas para no repetir. A mí me parece que como antesala hay que considerar la evolución de nuestro sistema democrático que no es parejo, digamos, no es que tuvimos democracia, la perdimos y la recuperamos, sino que el siglo XX fue un siglo que partió sin derechos, sin ciudadanos y ciudadanas como las entendemos hoy, sino que con la oligarquía resolviendo los problemas sociales por medio de la caridad, digamos, la iglesia católica y todas esas instituciones que determinaron un, diría yo, un modus operandi de nuestra élite. Esa sensación o autoconvencimiento de que son mejores y están más preparados para gobernar y conducir y que el pueblo es una especie de masa mendicante y descerebrada que no puede tomar decisiones por sí misma. Pero a partir de la emergencia de la cuestión social en Chile y también en el mundo, por supuesto, las guerras mundiales incluyeron mucho las crisis económicas, empezó a organizarse el pueblo desde la base y con muchas luchas y no pocas muertes, no pocos asesinatos colectivos, fueron ganando terreno, tanto terreno como en conquistas sociales, el derecho a la salud, el derecho a educación pública, el derecho a previsión pública, también fueron ganando respecto de su participación electoral. Se fue ampliando el padrón, inicialmente solamente podían votar los hombres con fortuna, después pudieron votar las mujeres, después pudieron, se rebajaron, digamos, los límites de cuánto dinero había que tener, después pudieron votar los analfabetos y fue ese proceso simultáneo de conquistas sociales, por un lado de luchas sociales con la expansión del padrón electoral, lo que permite la elección de Allende en 1970. Entonces, con ese doble fenómeno, Allende y también Radomiro Tomic, hay que decirlo, porque siempre se manifiesta de que Allende era un gobierno minoritario, pero en realidad los programas de Allende y Tomic se diferenciaban en comas y puntos aparte, digamos, muy parecidos. Entonces, había un 60, 65% de la población que quería reformas radicales a través del sistema democrático. Y eso era, digamos, lo inusual porque el sistema democrático, como también manifestaba en ese minuto la extrema izquierda que desconfiaba de la democracia, como un sistema donde las realizaciones eran posibles, porque era un sistema de gobierno burgués y según esa extrema izquierda era imposible que la democracia diera lo que estaba prometiendo. Bueno, Allende, la unidad popular lo intentaron y en muchos aspectos les fue bien, más allá de, digamos, de la propaganda, de las interpretaciones, les fue tan bien que la última elección, las últimas elecciones municipales y de parlamentarios, la unidad popular aumentó su votación y no disminuyó, e incluso hay encuestas, una encuesta, encuestas de preferencia de ese tiempo en que buena parte de la, de la mayoría se pronunciaba a favor del gobierno y no estaba por una salida violenta. La violencia vino de un sector, de este sector que comenzó gobernando y teniendo todo el poder en el siglo, a comienzo del siglo XX, que se dio cuenta que el sistema democrático no era el sistema de gobierno que garantizaba la protección de sus intereses. Y por eso se embarca en el golpe de Estado, porque ya no quería más que la democracia siguiera ampliando derechos y participación. En ese, en esa, en esa pataleta, digamos, bastante cruenta, por supuesto contribuyó la CIA, contribuyeron los golpistas dentro de las Fuerzas Armadas, pero la fuerza fundamental fue nuestra aritogracia. Esa fue la fuerza fundamental sin cuya anuencia representada, por ejemplo, en Edwards, que va a él personalmente a reunirse con Nixon y Kinzinger y a convencerlos de que era necesario intervenir en Chile, esto no hubiera pasado. Chile, dentro de todo, en el concierto mundial es un país pequeño y con un mercado pequeño y entonces no es, digamos, por mucho que nos guste pensar que somos muy interesantes, no era tan interesante. Fueron, digamos, estas fuerzas las que vinieron a Estados Unidos y hicieron ese alegato que finalmente convenció a Nixon de meterse, más la Guerra Fría y todo lo que sabemos. Y entonces el golpe de Estado, el protagonismo inicial entre el 73 y el 78, por supuesto que lo tuvieron los servicios de inteligencia que se dedicaron a eliminar cualquier asomo y atisbo de oposición partiendo por todos los partidarios y partidarias de Allende que no solamente fueron detenidos, ejecutados y desaparecidos, sino que perdieron la pega, fueron expulsados de toda la estructura institucional de las escuelas, los profesores, del Poder Judicial. En todas partes hubo razias. En todas partes cualquier persona que no se manifestara lealmente partidario de la dictadura de la dictadura fue despedido de su trabajo y hace poquito conocimos el caso también de una funcionaria de la Upla que había participado en las delaciones. Ese proceso de delaciones, listas negras y todo ocurrió en todo Chile pero la estructura económica se mantuvo más o menos intacta hasta 1980. ¿Qué pasó en 1980? Jaime Guzmán, Estados Unidos y otros descubrieron que ya Pinochet era un cacho, que había que sacarlo, pero ¿cómo lo sacamos sin perder los privilegios que en ese momento estaban gozando de facto? De facto porque había policía porque había militares pero no les habían extendido el título de dominio. Entonces ellos hicieron esta constitución y más allá de digamos del fraude que por supuesto hubo y del miedo y de todo lo que sabemos para ellos que se haya aprobado la constitución fue la carta blanca de el título de dominio. Es decir, se restituyó la sociedad chilena a como era antes de que la democracia evolucionara. Se dejó fuera de la deliberación democrática todos aquellos aspectos importantes partiendo por el sistema económico y se desinstalaron todos los avances no solo del gobierno de Allende sino que todos los avances de un siglo de luchas y conquistas sociales. Se desinstaló la salud pública, la educación pública, la previsión pública y en fin las siete transformaciones de José Piñera y todo eso se pudo hacer con firma y timbre legal después de que se aprobó esa constitución. ¿Y qué pasa ahora? Porque la transición a la democracia, el retorno a la democracia psicológicamente y también hay que ver la campaña del no, también era lo que se prometía, partía por retomar ese punto, digamos, no volver a 1973 solamente, volvamos a 1978 en términos de estructura política, era desarmemos, volvamos a recuperar nuestros derechos laborales, educacionales, no solamente recuperemos el derecho a voto, no solamente que no nos maten, que era como lo mínimo, sino que recuperemos todo lo demás. Yo recuerdo y no creo haber estado soñando que en la propaganda del no salía Andrés Saldívar proponiendo, prometiendo el cambio de constitución, una nueva constitución. Eso nunca pasó, por razones que, digamos, ya sobra analizar, nunca pasó, lo único que pasó fue que se restituyó el derecho a voto, pero nunca se deshicieron las transformaciones de los 80 y todo siguió siendo privado y aún más el poder siguió concentrándose y efectivamente Chile tuvo mejores indicadores, la pobreza hambre que había en los 80 cobró un carisma amable, ya la pobreza pudo tener refrigeradores, incluso autos, pero no lo que se supone que es salir de la pobreza, que es el derecho, la dignidad a trabajar y llegar a fin de mes, por lo menos, esa es la base mínima de salir de la pobreza, que mis ingresos me alcancen a llegar a fin de mes. Clase media significa que no solo llego a fin de mes, sino que tengo para ahorrar y clase alta, bueno, no solo tengo para ahorrar, tengo dinero para invertir o para aumentar mi riqueza. En Chile solamente tenemos del último tipo de personas y trabajadores. Trabajadores que un día pueden no ser pobres, pero al día siguiente pueden ser pobres, ganen lo que ganen, porque no tienen ningún tipo de protección social. Entonces, esa conclusión la había venido sacando el pueblo chileno ya hace rato, especialmente a partir de 2006, que coincide con la muerte de Pinochet. Y yo creo que coincide con la muerte de Pinochet porque es, bueno, ya se murió Pinochet, ¿cuál es la excusa para no hacerlo ahora? Porque durante los primeros 16 años siempre fue la excusa, bueno, pueden salir los milicos de nuevo, los senadores designados, que aquí, que allá, que no se puede, ya, pero ya se murió Pinochet, ya no hay senadores designados, ¿ahora qué? ¿y ahora qué? es que las fuerzas políticas opositoras de los 80, no los estudiantes, no los pobladores que nunca fueron incorporados, sino que quedaron definitivamente siempre fuera, sino que la nomenclatura de la concertación se acomodó, llegó a los puestos de la empresa privada, Edwards los metió a Fundación Paz Ciudadana, y así, digamos, se mimetizó con la vieja clase dirigente, ya no había modo de distinguirlo, y gobierno tras gobierno los cambios siempre fueron cosméticos. Entonces, ¿cuál es el mensaje del plebiscito y del plebiscito al que llegamos gracias al estallido social? También hay que decirlo, antes del estallido hablar de plebiscito y cambio constitucional era fumar opio. El mensaje del plebiscito fue queremos democracia verdadera, queremos ese tipo de democracia que construimos todos y todas a sangre y fuego en el siglo XX y que quedó no solamente se interrumpió con el golpe de Estado sino que se desmanteló y creo que a eso se debe la contundencia del apruebo y rechazo es más que simbólico que el rechazo haya ganado a las tres comunas donde se parapeta la elite chilena y la convención constitucional que incluso ganó más con un pelín más que la apruebo ese también es un mensaje muy poderoso muy potente y quiere decir no queremos que la constitución la escriban desde Vitacura la esconde y lo barnichea no queremos esa constitución queremos escribirla nosotros y nosotras queremos que que las personas que participen en la convención constitucional sean electas para ese propósito y por nosotros y me sumo ahí a la definición que hace Jorge de los delegados y delegadas porque eso debieran ser son solo 155 personas para representar a 20 millones son pocos si los miramos desde ese punto de vista entonces si elegimos personas por lindas por simpáticas por famosas o por inteligentes pero que se representen solo a sí mismas no da no da para canalizar la gran cantidad de anhelos que es necesario convertir en reglas del juego porque es cierto la constitución no va a resolver los problemas la constitución nos va a dar las herramientas para resolver los problemas y por eso las partes tal vez más interesantes de la constitución a transformar serían las que distribuyen poder las que terminan con el hiperpresidencialismo las que la que puede hacer vinculante la decisión de quienes votan respecto de sus representantes en el Congreso las que abran y obliguen a la paridad en fin esas son esas reglas que van a redistribuir el poder son las que permiten hacer de nuevo que tengamos una democracia funcional y eficiente para para lo que cualquier democracia promueve que es el gobierno de las mayorías hemos tenido disfrazado de democracia un gobierno de minorías y por eso no nos sentimos casi nadie digamos identificados ni con su manera de pensar ni con su cultura ni con su eh 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 alegato eh en pos del orden de un orden que les satisface a ellos pero no no a la gran mayoría de los chilenos y chilenas y eh quiero terminar mi intervención antes de que venga la policía eh con el concepto de independientes a mi no me gusta el concepto de independientes porque no creo que se ajuste a lo que a lo que a lo que a lo que tienen que representar independiente es también por ejemplo Patricia Maldona o puede ser ella es independiente porque no milita pero no es independiente porque tiene ideas políticas entonces yo creo que eh el concepto de de constitucional no es el concepto de independiente que no haya tenido nunca militancia no es independiente porque no tiene ideas políticas eh es independiente o sea el creo que el mandato es que no sea que no haya sido parte de la nomenclatura que no haya estado en el congreso que no haya tenido puestos eh de gobierno que eh que haya participado que sea parte de las organizaciones sociales es cierto que no hay una cabeza ni tres cabezas pero así hay múltiples cabezas no es cierto que no hay organizaciones en el octubre está la organización feminista está la organización estudiantil está la organización poblacionales están las organizaciones eh étnicas hay organización y de esa ese el esfuerzo es como hacemos para que esas organizaciones que no porque no las veamos que no porque no los inviten a los matinales no existen están en el corazón de lo que fue el estallido social los grupos provivienda las mujeres que organizaron las huellas comunes de ellos es este proceso y de ellos tienen que estar en el corazón de la convención constitucional y los que tenemos o una mayor visibilidad o que hemos tenido la suerte de 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 ocupar espacios mediáticos lo que tenemos que hacer es usar ese espacio para abrirle espacio a ellos y a ellas creo que sería una un drama enorme que la convención constitucional se convirtiera en una especie de reality pasado de moda con rostros televisivos y rostros de la vieja concertación o del o del o del actual gobierno Alejandra mira hay dos elementos que es importante destacar dentro de lo que tú planteas que a mí me hace mucho sentido que es un poco lo que planteas al principio que tiene que ver a lo mejor con lo que la colonialidad del poder de Quijano que es un peruano que habla mucho de esta lógica y también respecto a personajes como Edgardo Beniger que llegan a coincidir ideológicamente como decía respecto a temas económicos y que generan esos filares de lo que termina siendo el estallido social ya como la concertación de la nueva mayoría juegan dentro de estos conceptos también es un poco para redondear porque te quedaste congelada Diana se nos quedó en congelada me cortaron me cortaron estoy faltando de Beniger la policía autopolicía estaba policía me autosentuce ya bueno pasemos entonces no pero termina la idea no 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 como estos elementos que son parte de lo que fue la concertación de la nueva mayoría generaron bases para lo que finalmente termina siendo el estallido social personajes como Beniger y estos pactos de 1989 que generaron estos acuerdos ideológicos o coincidencias ideológicas como se planteaba bueno vamos a pasar ahora también a dar la bienvenida a Tito Flores Cáceres un documento director en gobierno y administración pública y especialista en comunicación y gestión política ha sido consultor nacional e internacional en estas materias además de columnista en diversos medios nacionales es el director del sitio web politica pública punto cl y actualmente ocupa el cargo de director de asuntos nacionales e internacionales de la universidad tecnológica metropolitana damos el saludo a de bienvenida a don Tito Flores Cáceres para que nos pueda dar su punto de vista respecto a las preguntas que hemos desarrollado en este panel muchas gracias yazna quiero saludar en primer lugar supuesto al presidente de ANES así como al rector de la universidad tecnológica metropolitana y por cierto a Alejandra Matu y a Jorge Varadite sin duda un honor el poder compartir esta mesa en la que podemos pensar y reflexionar un poco de lo que ha venido siendo Chile este devenir tal y como lo reflejaba tanto Jorge como Alejandra y de lo que esperamos de qué es lo que soñamos con respecto al país y yo quisiera comenzar dado que tú yazna existe alusión a Joaquín Sabina una frase muy potente de él yo creo que aquí hay a esta gente de un poco de la generación de los 80 posteriores también pero sin duda conocen la canción de los prisioneros del Quieren Dinero casi un himno de una parte de la generación pero no quiero referirme a la letra de la canción que dice mucho como gran parte de las canciones de los prisioneros sino que quiero hacer recuerdo del diálogo que existe cuando hay un silencio entre estrofa y estrofa y que se escucha con un sonido de los 80 por lo tanto no era muy 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 puro se escucha una conversación un diálogo entre dos de los integrantes de los prisioneros es parte de es parte de la canción entonces uno le dice al otro oye quiero quiero que vayamos a tocar a un cierto lugar dice no sé cuánto pagan poco le dice poco porque es a beneficio de la asociación de abuelitos con nietos ingratos no no le dice yo no voy a ir para eso voy a perder el tiempo entonces a mí siempre me ha llamado siempre me ha llamado la atención por qué los prisioneros se inventan esta asociación de los hoy día tendría que decir abuelitos y abuelitas con nietos ingratos tal vez tal vez porque a mí alguna vez mi abuelita me cobró sentimiento porque no la iba a ver o no la llamaba a lo mejor algunos de ustedes son abuelitos y les pasa algo así o son nietos y les pasa algo así ¿qué tienen que ver los abuelitos con nietos ingratos en esta conversación? a mí mover tiene mucho que ver porque de cara a lo que se nos viene si existiera esta asociación que capaz que exista también va a querer participar y la asociación con abuelitos con nietos ingratos va a querer llevar a un representante a un constituyente o a alguno que logre llevar su propuesta o en una lógica un poquito más de democracia radical como señalaban quienes me dieron la palabra que de alguna manera en esta asamblea en estas conversaciones se pueda se pueda llevar esta reivindicación ¿cuál sería la reivindicación de los abuelitos con nietos ingratos? a lo mejor que quede como derecho constitucional que los nietos tienen que ir dos veces a la semana a verlos y llamarlos tres veces por favor no estoy burlándome ni caricaturizando quiero poner un ejemplo pues bien imaginémonos que esa que esa asociación logró logró el representante o el constituyente ¿cómo lo va a hacer? ¿a quién va a tener al frente? a lo mejor al frente va a estar la asociación de nietos con abuelos mala onda y entonces ellos se van a poner radicalmente a lo que quiere la asociación de abuelitos con nietos ingratos y nos vamos a ver en un tiralla floja de suma cero y ahí vamos a tener un lío porque ¿qué en definitiva va a quedar puesto en la constitución? lo que dice este grupo es lo que dice este otro grupo no lo sabemos porque va a depender de que junte dos tercios de los votos de los constituyentes entonces a lo mejor los abuelitos se mueven bien con la asociación de no sé otros que representen a alguien y los nietos se mueven por otro lado ¿qué quiero decir con esto? quiero decir con esto que el camino que se nos viene a partir de ahora más allá del contenido que me parece podemos estar muy de acuerdo respecto de una cantidad de demandas que va a ser importante considerar se juega mucho en el procedimiento se juega mucho en lo que tú nos preguntabas ya en el respecto de cómo incorporar a los independientes o con el nombre que le queramos dar para representarlos mejor o para mencionarlos mejor las paridades de género representantes de los pueblos originarios etcétera porque en definitiva del reglamento de la constitución de la mesa de la asamblea constituyente y de una serie de otros protocolos se puede jugar mucho respecto a lo que se va a configurar en definitiva entonces ese es un elemento que me parece no debemos olvidar y es un primer elemento que yo quiero poner sobre la mesa no descuidemos las formas por pensar solamente en el fondo allí el rayado de cancha y el campo de juego va a ser muy importante en segundo lugar uno podría preguntarse ¿qué tiene que ofrecer un o una candidata o candidato constituyente para que la gente le vote? ¿cuál es la promesa? ¿cuál es la cuál es el sueño que va a hacer para que eso se cumpla? y claro si nosotros pensamos en aquellos que participamos en las marchas del año pasado y en las anteriores en las del 2011 en las del 2006 y tal uno podría pensar que aquello que fresca tiene que ser una cosa determinada distinta a la de tal vez de una ciudad o de un pueblo rural en alguna parte del sur de Chile ¿por qué estoy diciendo esto? porque yo creo que hay un riesgo si homogenizamos el discurso respecto de qué es lo que está esperando las personas yo creo que la variedad es demasiado amplia hoy día y claro a propósito de canciones otra canción Chonquinilo estoy diciendo absolutamente ochentero nos fuimos quedando en silencio y ahí Nelson Chonquin y Marcelo Nilo con una poesía exquisita dicen cómo fue penetrando el modelo neoliberal y fueron perdiendo la voz la gente de su generación dejaron de hablar dejaron de tomarse las manos de solidarizar y fue más importante lo que podías comprar un poquito de eso dice la canción perfecto queremos volver al momento previo yo tengo un matiz con respecto a lo que hacía Alejandra porque porque McFly no existe o sea no podemos volver al futuro y al pasado McFly el protagonista de volver al futuro y entonces la pregunta es cómo logramos generar algún tipo de movimiento más en espiral que se haga cargo de los porciados hechos y del avance de la historia cuando estoy diciendo eso lo que estoy queriendo decir es que hoy día la sociedad con las características que tiene en lo que respecta a condiciones de cambio climático en lo que respecta a tecnología con todos sus problemas y ventajas con respecto a salud pública COVID incluido hace que la democracia sea demasiado compleja y las respuestas fáciles en una democracia compleja tal vez no nos van a dar el ancho por lo tanto yo pienso que y es el segundo elemento que quiero establecer el desafío que tienen aquellos que quieran ser partícipes de esto por cierto es tratar de reflejar los intereses de muchas personas intereses no estoy idealizando estoy siendo tal vez demasiado concreto la gente tiene intereses y va a tratar de buscar por cierto también y tiene ideales y utopía sin duda y también van a tratar de representarlo pero yo creo que ahí también hay que tener ojo respecto a ser lo suficientemente capaz de entender esa diversidad y esa complejidad un tercer elemento que yo pienso que no nos podemos desconocer es que si hay algo que le aburrió a la ciudadanía o que nos aburrió fue la naturalización la naturalización del modelo neoliberal en la sociedad para lo que se usó como un instrumento muy intenso la constitución entonces alguna vez me tocó viajar fuera de Chile creo que fue una de las primeras veces que lo hice y una de las cosas que más me llamó la atención no fue el paisaje no fue la arquitectura no fue que me dieron ganas de ir al baño en medio de la caminata por las calles y encontré un baño público y no me cobraron por ir al baño no me cobraron y yo decía pero eso es absurdo porque en Chile cobran por ir al baño cobran por ir al baño entonces no es que está está concesionado entonces una necesidad tan básica como esa en Chile se cobra en otros lugares no se cobra y yo decía no se cobra nada ni nada no entonces esa naturalización del modelo yo creo que está hasta el tuétano en todos los chilenos y chilenas y vemos con desconfianza cuando existen otras sociedades incluso sociedades capitalistas pero de otro tipo modelo capitalista que asumen de una manera distinta esto porque más que la libertad de empresa o de emprendimiento lo que buscan es en definitiva asegurar ciertos derechos más que la libertad de emprendimiento para un grupo privilegiado es derechos para una amplia mayoría entonces esta naturalización del modelo y esta desnaturalización del modelo mejor dicho como tercer elemento que quiero enfatizar pasa necesariamente por reconocer ciertas características que yo alguna vez algunos amigos se los mencioné y me dijeron que era un hombre casi de no sé de un extremo político poco agradable para ellos siguen siendo mis amigos pero en fin le dije en Chile había un apartheid y no es un invento mío como concepto esto se empezó a hablar como el apartheid educacional 2006 porque lo que pasa en Chile es que si todavía hoy esto el 90 era sí el 2000 también pero el 2020 si nosotros sabemos en este momento 5 de la tarde dónde nació un niño su cuna qué comuna qué apellido tiene y a qué se dedica su papá o su mamá vamos a saber qué va a estar haciendo él en 25 años más y no es que seamos oráculos pero es que en Chile el determinismo es demasiado grande y en Chile sigue existiendo una inclusión social a través del a través del consumo dime qué consumas y te diré quién eres yo rastrojearía en tu basura y podré decirte cuán integrado estás al sistema y la integración por lo tanto no se produce por esta participación por el ser parte de de un todo de un colectivo se produce por cuánto dinero o por cuánto ocupo tengo en la tarjeta de crédito entonces allí yo pienso que si algo tiene que hacer la asamblea constituyente es ser capaz es ser capaz de desanclar ese modelo desanclarlo esa era la gracia de la hoja en blanco porque de lo contrario era creo que lo dijo Jorge antes una mera reforma hoy día es oye claro no podemos correr la historia y ahí hay una inercia muy fuerte pero es no pasa nada no pasa nada si sacamos el 10% de la FP no se cae Chile no no pasa nada es mentira es falso así como no va a pasar nada si las ISAPRE dejan de ser lo que son no va a pasar nada Chile va a seguir existiendo entonces ese es un elemento que yo creo que es tremendamente importante para el que quiera ser constituyente y quiera plantear y finalmente yo diría como un elemento esencial es que nos pongamos de acuerdo en esto que les decía y vuelvo al primer elemento los abuelitos con nietos ingratos y los nietos con abuelitos mala onda en términos de cómo vamos a manejar las expectativas y aquí ahí me parece un importante un importante rol y una importante responsabilidad para quienes puedan tener cierto acceso a espacios más amplios como el que estamos teniendo ahora salas de clases en fin o el rol que cumple sin duda Alejandra y Jorge y es que el riesgo ante tanta expectativa particular es que la constitución pretenda convertirse en podríamos decir en un arbolito de Pascua o de Navidad o en un ¿cómo se llama este personaje andino que anda con muchas cosas? un Ekeko un Ekeko ¿quieren una constitución Ekeka? yo pienso que no esta es mi postura personal porque el Ekeko es un personaje entrañable no tanto como el indio pícaro pero bueno igual es entrañable pero el problema es que si pensamos si le decimos a la ciudadanía que todas sus demandas van a poder quedar a nivel de derecho constitucional el riesgo es que este Ekeko se nos derrumbe y se nos caiga y que por lo tanto termine todo este esfuerzo llevándonos a poco por lo tanto yo pienso que más que una constitución Ekeka lo que lo que tal vez nos serviría es una constitución que establezca ciertos derechos no solo políticos como señalaba la tercera pregunta sino que sociales económicos cultural en fin ciertas virtudes cívicas tal vez ciertos valores y principios que sean el gran marco de este nuevo acuerdo social porque tenemos que hablar de acuerdo social o sea esto es perdónen la lata pero esto Jean-Jacques Rousseau traído varios siglos después a generar este nuevo pacto social y menos Hobbes ¿no? el hombre del Leviatán el hombre de la policía ¿no? de que hablábamos hace un momento entonces allí en ese punto es como este nuevo marco este nuevo rayado de cancha nos permite efectivamente y una cancha nivelada perdónen el lugar común pero una cancha nivelada nos permite movernos sabiendo que en mi demanda yo como abuelito con nieto ingrato voy a poder llevarla a la constitución perdón no a la constitución la voy a poder llevar a la conversación social pero a nivel legal y no a nivel constitucional eso que parece muy sofisticado diferenciar y creo que es tremendamente importante porque de lo contrario la recarga y las expectativas incumplidas corren el riesgo de generar una gran frustración entonces termino diciendo que a mi modo de ver los cuatro o cinco elementos que acabo de mencionar serían interesante considerar más que mirando hacia el pasado que es muy importante es como mirando en este desafío que tenemos que empezó ahora si los plazos están puestos muy muy a presión y vamos a tener que avanzar bastante rápido en eso muchas gracias 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 Tito bueno la reflexión la idea es poder seguir haciendo esta reflexión a partir de las preguntas que han surgido no nos queda mucho tiempo sí así que vamos seleccionamos alguna de las preguntas yo Rodrigo ahí te pediría apoyo porque estaba viendo pero son varias y no sé si vamos a alcanzar a hacer todas esas preguntas entonces si me puedes ayudar a seleccionar a lo menos una pregunta para cada uno de los expositores para poder hacer una ronda de cierre de los temas sí, sí no hay problema acá las tenemos si me pones ahí porque las estaba viendo son largas vamos a hacer un resumen como en dos tandas ¿no? bueno obviamente la mayoría de las preguntas están referidas más bien a lo que se viene como proceso constituyente hay muchísimas opiniones todas bienvenidas más bien de las exposiciones sobre las causas pero un poco enfocándonos en lo que viene vamos más bien a ahí no las preguntas por ejemplo Charles pregunta ¿cuál es el perfil para los constituyentes? y una vez realizada la nueva constitución ¿cómo nos aseguramos de que la LID la derroque de que la LID la derrote nuevamente? por ejemplo Jorge Cárdenas nos pregunta ¿será posible que la misma convención constituyente se autodefina como una asamblea se autodefina e incluso convoque a los pueblos originarios? es decir que este nuevo proceso de una u otra forma va bien reconfigure las reglas durante el proceso César nos pregunta por ejemplo ¿cómo una persona común y corriente como yo que desea ser constituyente si no tengo el respaldo de algún grupo de apoyo? Virginia Lacoste indica si se vota por una lista y si esa lista no hay personas que no me gustan bueno de una u otra forma todas las intervenciones apuntan un poco al perfil de los constituyentes a los temas de legitimidad a los temas de representatividad hasta qué punto los constituyentes deben seguir las reglas del juego previamente establecidas ¿no? ahí puede haber un primer grupo de preguntas Tanyana y Josia no está pidiendo la palabra yo la había pedido primero Alejandra Alejandra porque mataba con Alejandra lo siento Alejandra dale no yo como una manera de responder también quiero recoger parte de las afirmaciones que hizo Tito aprovechando también que me mencionó cuando yo hago el contexto del pasado por supuesto que no es para volver al pasado cosa que estoy suficientemente informada de que no es posible lo que lo que sí me parece que hay que mirar el pasado es para entender más allá del lugar común de dónde viene este bramido que más que estallido fue un bramido de la sociedad chilena bastante sólido y contundente y se expresó además en el plebiscito que acabamos de tener no comparto la idea de que por tener una asamblea convencional diversa eso significa que vaya a haber una especie de sindicato o reuniones de sindicato en que cada cual va a traer sus propios intereses de hecho la experiencia de los cabildos y de las reuniones que se hicieron incluso bajo la administración bachelet es que la gente tiene bien claro qué es lo que espera de una nueva constitución y el pueblo es bastante sensato la gente llegaba por lo menos lo que yo pude observar participando de esas reuniones es que la gente uno llega con la expectativa de que va a ser una bolsa de gatos que la gente no va a saber ponerse de acuerdo ni distinguir lo principal de los secundarios pero más allá del prejuicio de la gente sí es capaz de hacerlo y sí es capaz de determinar cuáles son las reglas del juego que desea entendiendo que la constitución no es no es un pliego de peticiones una empresa que va a resolver todos los puntos sino que más bien va a redistribuir el poder va a decir quiénes participan y cómo se toman las decisiones y eso que es lo que es central y me parece que en esa redefinición de intereses deben estar representantes de la sociedad chilena real la gente inteligente con estudios podrá apoyar con sus minutas con sus estudios pero si la constitución no la redactan las personas a quienes les compete vamos de nuevo a producir las distancias contra las cuales la gente se ha manifestado en Chile más que un sistema económico de un tipo X lo que tenemos es un sistema de concentración del poder que pare un sistema económico un sistema económico que a diferencia de lo que se cree ni siquiera es neoliberal porque es bastante estatista cuando hay que salvar a los bancos cuando hay que salvar a los agricultores cuando hay que tirarle la mano a la TAM o a alguien digamos con poder con el suficiente poder como para poner el Estado al servicio de sus intereses y no solo al Estado también al fondo de pensiones eso no es ni capitalismo ni neoliberalismo se parece más bien a la vieja oligarquía que es de claro no es de cuño campesino o sea latifundista como fue en el pasado pero es más o menos igual entonces el tema es que si la democracia la democracia y el pueblo van a poder participar democráticamente porque si creemos que el pueblo es incapaz de comprender las complejidades de la sociedad actual entonces vamos a seguir diseñando estructuras políticas que las patronicen que sean paternalistas y establezcan una especie de infantilismo hacia la sociedad creyéndola incapaz de resolver sus propios problemas si eso fuera así entonces la democracia es imposible yo no comparto esa idea yo creo que que hay más sabiduría e inteligencia en una presidenta de junta de vecinos que en un ministro de hacienda que le da el banco a un sistema como el tras santiago sin conocer la ciudad porque el tipo de conocimiento que se necesita no es el conocimiento académico que también es importante y por supuesto tiene que ser parte es el conocimiento de la vivencia cotidiana quien más sabe los perjuicios que provoca el actual modelo económico y político que quien trabaja todos los días y se traslada dos horas para llegar a su lado de trabajo y dos horas de vuelta y no le alcanza la plata a fin de mes y está endeudado cuatro o cinco veces su salario esa persona creo que tiene súper claro por dónde cruje el sistema y por dónde hay que cambiarlo y si estuvieran las asociaciones de abuelitos de nietos sin gratos y la asociación de nietos con abuelos mala onda creo que las dos asociaciones estarían de acuerdo en que el sistema de pensiones chileno es una mierda entonces podrían ponerse de acuerdo en que por lo menos hay que permitir que la constitución establezca una garantía de previsión social mínima y no como establece actualmente el derecho a acceso a previsión que puede proveer el Estado o los privados gracias Alejandra y Jorge tú voy a levantar la mano gracias Alejandra Jorge está ya sí se nota en las preguntas una urgencia por por cuestiones más más concretas de mecánica funcionamiento cómo cómo lo vamos a hacer ahora cómo lo vamos a hacer ahora yo creo que fue y esto es desde mi punto de vista absolutamente paranoide creo que fue una súper buena movida de la segunda pautear a la sociedad el día lunes con su portada sobre los constituyentes creo que para su lado lo hicieron maravilloso porque la gente del pueblo de Chile todavía estaba celebrando un logro colectivo y esta este diario tiró intereses individuales y eso produjo un choque que nos estuvo dos días peleando sobre quiénes deberían ser quiénes no y al final todos esos tipos que salieron ahí incluido yo que yo me negué a responder pero me pusieron igual terminaron atacados funados a cayuqueo le dieron como caja a qué sé yo a alguien más porque ellos ellos tienen súper claro que se iba a producir una una pelea y peleas de orden individual entonces tiraron esta manzanita de la discordia y por supuesto quedó la escoba yo soy de los que creen que todos los periodistas son unos entes malignos que hacen unas conspiraciones fabulosas muy retorcidas y que les resulta no mentira pero si no lo pensaron así les salió súper bien la gente está interesada desde el día desde el día uno y voy a seguir usando el término independiente a pesar de de que estoy de acuerdo con algunas cosas de lo que dice la Alejandra están interesados en cómo se van a elegir en cómo van a en cómo van a poder acceder a estos espacios de poder y es súper súper importante que ese proceso siga su su camino hoy día y ayer ya aparecieron voces diciendo que ya basta de modificar la ley porque ya se aprobó el plebiscito tal como está ¿no? porque no quieren seguir incluyéndole reformas no pues si ya se aprobó esta cuestión y le quieren seguir metiendo mano y la verdad es que sí hay que seguirle metiendo mano porque el acuerdo del 15 de noviembre comenzó prácticamente al otro día a ser cuestionado a la semana ya habiendo otros planteamientos que terminaron consiguiéndose y mucho del proceso de democratización de la convención todavía continúa no está resuelto lo de los escaños de pueblo originario no está resuelto mecanismos para que los independientes puedan levantar candidaturas sin apoyo de partido entonces lo más importante creo yo es acercar lo más posible esa convención constitucional a la idea de asamblea constituyente que la gente tenía y asamblea constituyente tiene que ver con la participación de todo el mundo sin ninguna restricción si no pueden estar en la convención bueno que ellos tengan la posibilidad de hacer un escrutinio que puedan deliberar y que puedan llevar sus inquietudes hacia arriba entonces eso va en contra de cuestiones como las que plantea la derecha que haya espacios de negociación privada no 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 pueden haber espacios de negociación privada porque la gente va a poner en cuestión todo el proceso si hay un espacio de negociación privada un cuartito oscuro donde se pueda hacer cocina donde se pueda cocinar algo tampoco tampoco puede dejarse de lado la la vinculación entre asambleas comunales territoriales y los convencionales que deberían ser delegados me respondían a mí desde Opoli no porque eso atrasaría el proceso eso llevaría a que el proceso durara más y eso significa más plata gastada que por supuesto se podría invertir en a lo mejor los hogares para los abuelitos molestos con sus nietos falacias de ese tipo y la verdad es que y me decían que esto no podía ser reemplazado perfectamente por que las actas y las discusiones se pudieran subir a internet y no porque lo que la gente quiere como comentábamos de antes no es solamente informarse de lo que están haciendo quiere participar quiere deliberar entonces el gran desafío ahora es buscar mecanismos para que esta convención constitucional se democratice y termine pareciéndose más a lo que era una asamblea constituyente y entre esos desafíos está cómo elegimos a los que participan yo estoy de acuerdo con la Alejandra que la votación contundente de convención constitucional por sobre la mixta dice que la gente no quiere a los políticos de carrera en la convención constitucional no los quiere no los quiere ni ver en realidad entonces se condicionan estas listas que le fueron entregadas por el acuerdo del 15 de noviembre a los partidos claramente si ponen ahí a Vieragallo si ponen ahí a qué sé yo a cualquiera de esos personajes la gente simplemente no va a votar por ellos porque no los quiere y a raíz de que sí quiere independientes bueno habrá que buscar mecanismos uno es que los partidos políticos cedan los cupos a independientes cuestión que no van a hacer porque ellos también tienen sus intereses y por la cresta de así y así está firmado y tratemos de cambiarlo pero probablemente no ocurra entonces que a lo menos entreguen el 50% de sus cupos pero cupos competitivos no al final de la lista que probablemente no van a quedar sino cupos competitivos yo le decía a una una persona de 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 REN los cupos pares el 2 el 4 el 6 el 8 el 10 para que quede traslapado por supuesto hombres y mujeres y y que no y una y una cuestión que es de relevancia es que no sea solo cherry picking que no sean los partidos los que digan ah bueno yo pongo independientes pero este este de acá que me cae bien este que es famoso este que que piensa como yo sino que encontrar un mecanismo para que desde abajo surgan surjan esos esos candidatos yo sé que a estas alturas puede ser utópico pero me me habría me habría encantado poner a participar a las municipalidades que tuvieron un un rol súper importante en legitimar el proceso en algún momento con la con la votación electrónica que hicieron a mí me habría encantado que las municipalidades hubieran hecho primarias y para para que que surgieran líderes locales dirigentes líderes sociales dirigentes sindicales presidentes de juntas de vecinos y que al ser electos por votos vendrían respaldados con cantidades de votos para ser puestos no bajo la decisión de los partidos políticos en las listas son mecanismos que algunos son más realistas que otros pero de verdad creo que lo que en lo que nos debemos concentrar ahora no es en las candidaturas convencionales para nada eso es una discusión que no puede partir ahora mucho menos la presidencial lo que tenemos en lo que tenemos que concentrar ahora es en algo en lo que se juega la legitimidad del proceso y es que la gente le crea a la convención constitucional hay un porcentaje importante de personas del país que no le cree a la convención constitucional por estas trabas bueno los partidos entonces van a elegir van a ser gallos de carreras políticas bueno y van a ir dirigentes y líderes sociales ¿de dónde los van a sacar? los van a elegir ellos todos esos ítems tienen que ser urgentemente respondidos para que esta no solo para que para que se parezca a una asamblea constituyente solo porque yo le digo lo digo sino que porque de esa manera va a ganar legitimidad frente a los ojos de las personas que lo que quieren es que el poder venga de abajo hacia arriba y que los convencionales sean delegados y no representantes porque la gente quiere deliberar y decidir no entregar un cheque en blanco no quieren entregar un cheque en blanco a mí me encanta que está bien aspectado está bien aspectada la discusión en la convención constitucional porque nunca antes el pueblo de Chile había tenido el nivel de empoderamiento las herramientas y la inmediatez para un escrutinio en tiempo real de la actividad política y sin intermediario y me refiero por ejemplo a lo que pasó en la votación por el 10% que fue el interés de la gente el rating en el canal parlamentario y la reacción cacerolazos manifestaciones en la calle presencia en redes sociales que me da risa que siempre ningunean a las redes sociales y fue lo primero que cortó Turquía perdón lo que cortaron para la primavera árabe y si es tan fome y tan inútil ¿por qué el líder más fuerte del mundo que es Trump la tiene como su herramienta privilegiada? son súper importantes las redes sociales son súper importantes la red social permite que en la mañana salga una discusión sobre un reglamento al mediodía los abogados lo tengan desmenuzados simplificados y distribuidos a la gente y en la noche después de que la gente lo digirió puede haber un cacerolazo puede salir la gente a la calle y al otro día tiene que reaccionar así como con el 10% los que estén encargados de eso y echarte atrás o avanzar en la dirección que corresponda yo tengo confianza en que la capacidad de escrutinio en tiempo real y de reacción rápida que está teniendo el movimiento social va a tener a los convencionales con una pistola en la nuca sean quienes sean los que estén ahí en las oficinas que se destinen insisto además de no tener de no poder tener espacios opacos debe tener participación y deliberación popular los contenidos que se discutan en la convención una vez abiertos todos estos ítems pendientes de democratización de la constitución podremos recién discutir creo yo sobre quienes van o sobre quienes no van a la convención pero si estoy de acuerdo en que no deberían ser políticos de carrera pero absolutamente de acuerdo dos elementos para agregar a Jorge uno que la 21216 establece un 0,4% de firmas para los independientes de la elección anterior lo que es bastante imposible en este momento que hay un proyecto que establece un 0,2% para bajarlo aun cuando que es muy alto y que los dirigentes sindicales y los dirigentes los dirigentes sindicales nosotros y los dirigentes también de base de organizaciones sociales no pueden participar en elecciones lo que es muy injusto pero bueno cortito cortito con respecto a eso yo creo yo estoy en agrupaciones para facilitar el acceso de candidaturas independientes por fuera de los partidos desde enero desde enero y a estas alturas del año creo que no tiene ningún futuro candidaturas independientes por fuera no tienen ningún futuro una petición para que podamos cerrar bien hay muchas preguntas todavía hay muchas intervenciones Tito también quería pedirle permiso a Alejandra a Jorge a Tito para que nos podamos extender 15 minutos más no sé si hay algún problema para poder hacer un buen cierre si les parece así no estamos tan apurados y también les quería sugerir que mientras Tito hace su intervención las preguntas están ahí a la vista hay varias preguntas que están más bien como dirigidas a Alejandra a Jorge bueno y también continuamente a Tito entonces les sugiero que también puedan hacer la revisión de preguntas que Tito ahora aborde las primeras preguntas y después si les parece hacemos un segundo bloque dando respuesta a las preguntas que ustedes hayan priorizado y también de cierre así no estamos tan preocupados con la obra y también logramos el objetivo de dar respuesta a lo que han ido preguntando opinando la audiencia que por lo demás es una excelente audiencia ya estamos pasados la obra pero mantenemos una excelente audiencia por favor Tito Muchas gracias estoy intentando visualizar algunas de las preguntas hay una pregunta sobre el tema de la usura hay preguntas sobre educación desde mi punto de vista yo vuelvo a un concepto tal vez un poco más abstracto respecto de cómo generar esta constitución con esta idea más de marco más de marco me refiero a eso pero quiero antes de referirme a las preguntas quiero referirme a algo que dijo el presidente de la ANEF hace un momento él hablaba en su bienvenida de la concentración abusiva de la riqueza Alejandra habló de la concentración abusiva del poder y en esto no puedo dejar de pensar en los riesgos cuando estoy hablando de los riesgos es que sabemos que hay grupos en Chile que cuando empiezan a perder la partida tiran el mantel por decirlo suave todo el movimiento de restauración y fue una verdadera restauración al estilo al estilo del congreso de Austria fue la revolución francesa lo que hace en 1973 trayendo la figura de Diego Portales al presente en ese minuto edificio un TAT transformado en Diego Portales billete de 100 pesos Diego Portales etcétera porque esa restauración frente a una situación en la que nos vamos a encontrar hoy día de búsqueda lo que estamos hoy día es una búsqueda es una búsqueda de una nueva forma de organizarnos como sociedad claramente puede venir alguien y voy a ocupar un chilenismo muy aristócrata de que frente a la cueca en pelota hay que restaurar el orden y allí entonces que me parece a mí no hay que ser muy ingenuo no hay que ser cauto hay que estar muy atento porque así como el 15 de noviembre ese acuerdo se firma y hay alguien que dice no, no es que estaba en riesgo la democracia entonces tenemos que firmar esto yo diría pero depende cuál era el riesgo de la democracia que iba a venir alguien y iba a hacer un golpe militar o un golpe blanco o un qué entonces ese tipo de amenazas veladas o de fantasmas como guerras inexistentes o imaginarias me parece a mí que también tienen que ser objeto de conversación más allá de de la necesaria manera de organizarnos como sociedad para esto este acuerdo sobre el funcionamiento sobre las reglas tiene que incorporar la prohibición de tirar el mantel o sea si no le gusta el resultado no venga a encubrir un un golpe y eso no es una fantasía la historia a propósito de lo que se hablaba hace un rato atrás está llena de eso en Chile el libro Historia Corra Sangre ¿no? Entonces por la historia chilena entonces en definitiva lo que yo lo que yo quiero recalcar es que repensar Chile a través de una nueva constitución implica eso que yo señalé en el primer bloque de mi intervención es ser tan 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 imaginativo de pensar que es posible hacerlo distinto tan tan imaginativo que como decía nuevamente el señor presidente la dignidad del trabajo si es posible pero ¿cómo? es posible son posibles muchas cosas el punto es que alguien alguien frente a esto tiene que aceptar perder y en Chile está lleno de malos perdedores y también a sus riesgos por lo tanto ¿cómo llegar a lo que alguna vez un gringo dijo no democracia dijo poliarquía es decir el poder distribuido en muchos lugares un poco como como fue descrito hace un momento atrás y el poder económico el poder social el poder político la deliberación etcétera lograr eso implica por cierto ser capaz de que quede aquello constatado o consignado o mejor dicho en esta nueva constitución y por eso es que vuelvo a plantear que a mí me asusta que alguien pretenda transformarla en ese pliego de peticiones que señaló Alejandra y no en esta cosa mucho más amplia y de alguna manera más que incorpora mucha más forma de funcionar como sociedad que de reivindicaciones particulares entonces respecto del tema de la usura que estaba en la pregunta por supuesto la usura debería estar debería ser incorporada de manera tal que eso quede fuera de juego hoy día está incorporado se acepta está legitimado como deslegitimamos prácticas que querámoslo o no están instaladas y naturalizadas vuelvo a usar el concepto ahí hay tarea para esto que se nos viene pero es una tarea que está en un terreno lleno de cortopisas ya se ha dicho acá lo ha dicho Jorge lo ha dicho Alejandro lleno de cortopisa esto porque si no queremos al final lo que llegamos está a los dos tercios pero si al final el producto final no nos gusta vamos a volver a la misma constitución del inicio entonces el incentivo para los que están hoy día por el rechazo es rechazarlo todo rechazar todo 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 y bloquear cualquier acuerdo un poco fantasioso eso puede ser una táctica para volver a foja cero entonces me parece a mí que tal y como como se ha venido haciendo antes de la pandemia estas conversaciones intensas en todos los espacios en las plazas en fin en los cabildos y otras formas tienen que ser presentes alguien ponía por ahí habrá que reinstalar la educación cívica en los colegios no porque va a ser online y no va a tener mucha gracia yo creo que hay que buscar una manera de que esta conversación cívica y ciudadana esté muy presente haya mucha densidad de este tipo de porque en definitiva lo que estamos jugando hoy día en Chile es un cambio es un cambio cultural es una disputa cultural muy granchiana la presidenta de la UDI hablaba de creo que fue ella o republicano no sé hablaba de disputa cultural es un granchiano raro pero en eso estamos en una en una manera en definitiva de ver y de concebir el mundo y ahí es donde en lo que estamos jugando la constitución y como aquella forma de verlo se va a plasmar en estas líneas gracias gracias la misma lógica que habíamos dicho de ir viendo las respuestas a las preguntas que estaban pendientes la idea de ir cerrando Alejandra ¿te parece o quieres darle el pase a Jorge que prefieres? Alejandra yo particularmente tampoco quiero responder algunas preguntas en el sentido de que adelantan una conversación que me parece que no tiene sentido mientras que no esté constituida la convención constitucional por ejemplo el derecho a la comunicación claro me gustaría que esté establecido pero si pero si la convención constitucional va a ser ese reality o la tiendita del horror no tiene mucho sentido desgastarse en eso o sea me parece que el esfuerzo la inteligencia colectiva en este momento tiene que ser encontrar los caminos para que la convicción constitucional estén los que tienen que estar por y como como delegados voceros articuladores troncos de raíces más profundas que hagan que la constitución y que esta carta que que escribamos nos haga sentir a todos parte de esta casa digamos que el diseño de la casa no lo haga el mejor arquitecto sino que la hagamos todos como nos gusta y como nos hace sentir cómodos y cómodas ¿cómo hacerlo? yo creo que el desafío es muy difícil todavía hay peleas que se pueden dar creo por ejemplo bajar el cuórum de los dos tercios si ya se si ya se modificó el acuerdo para permitir que fuera paritario para permitir que que los independientes puedan conformar listas que si ya se ya se modificó ese acuerdo en varios puntos esenciales no veo por qué no se pueda tocar los dos tercios o por qué no se puede tocar la posibilidad de que los independientes también puedan hacer pactos solamente pueden hacer pactos los partidos políticos y no las listas de independientes pero cualquiera sea el escenario me parece a mí que ahora la pelota está dando bote en las fuerzas sociales que que iniciaron el movimiento hay que usar astucia e inteligencia política para ver cómo se hace pero sin perder el objetivo que es que la convención constitucional que ganó por abrumadora mayoría se materialice como está en el imaginario colectivo y no como está entre los que viven en las comunas donde el apruebo perdió exactamente cómo corremos el cerco entre el poder constituido y el poder constituyente Jorge ahora tú no sé si quieres hacer algún cierre a tu presentación sí me gustaría primero calmar o tengo una visión un poco más optimista que la de Tito aunque estoy de acuerdo en que hay que ponerle ojo a los que quieran utilizar el histórico freno de mano que tiene la derecha de Chile si no resulta la vía legal hay que recordar que se le dio el vamos al golpe de Estado de alguna manera se le dio el vamos justamente porque Allende no bajó su participación en marzo del 73 lo que esperaba la derecha era que la desestabilización a la que había llevado a la que había sido llevado el gobierno de Allende le quitara respaldo popular y que eso le permitiera al Congreso al haber obtenido una mayoría en marzo del 73 que es lo que yo esperaba poderlo destituir legalmente porque a pesar de todo hasta los golpistas buscan tener salidas más o menos limpias y una vez que no obtuvieron esa mayoría le dieron el pase al golpe militar no sin antes acentuar la la desestabilización de manera que la propia la propia población clamara por un por un cambio cuestión que no ocurrió del todo pero sí permitió que la Cámara de Diputados emitiera este famoso dictamen que no tiene ninguna legalidad de declarar al Estado de Allende fuera de la Constitución ellos no tenían la autoridad para hacerlo era el Tribunal Constitucional el que lo podía hacer pero emitieron una declaración que en el fondo también les sirvió de justificación a los militares para actuar porque de nuevo hasta los golpistas buscan cierta legitimidad en su acción yo creo que hoy día lo que hay es un escenario completamente distinto completamente distinto y por un montón de razones primero creo que Chile es un país que depende como nunca antes en su historia del comercio internacional tiene muchos compromisos contratos tratados internacionales creo que es el que tiene más tratados internacionales de comercio del mundo y muchos de estos países no verían con buenos ojos una intervención de esta naturaleza habría un daño importante al que no estoy tan convencido que los patriotas grandes empresarios de este país estarían dispuestos tampoco también hoy día Chile pertenece a una red de multilateralismo donde hay tratados internacionales tribunales internacionales comisiones de derechos humanos ya no está tan solo puertas adentro haciendo lo que él quiere no es porque no existieran en 1973 pero en ese momento tenían el apoyo de la mitad del planeta estábamos en guerra fría y Estados Unidos mismo se vino a meter acá para respaldar esta acción eso tampoco existe y otra cosa que no es menor es la actitud de las fuerzas armadas las fuerzas armadas no están tan disponibles como a lo largo de toda nuestra historia porque la acción de las fuerzas armadas no es producto de la escuela de las Américas ni de la guerra fría es la historia del país siempre las fuerzas armadas fueron el freno de manos de la oligarquía desde que Chile es Chile pero tampoco están dispuestas porque así como en las distintas matanzas masacres o control de conflicto a lo largo de nuestra historia los militares recibieron no solo premios sino que recibieron condecoraciones recibieron nombramientos importantes y homenajes fundamentales uno de los grandes masacradores de nuestra historia es Humberto Arriagada director de Carabineros y el hospital de Carabineros se llama Humberto Arriagada había un regimiento Silva Renar en Concepción hasta el 2007 fue la presidenta Bachelela que solicitó que frente a los centenarios de la masacre de Santa María por favor tuvieran la decencia de quitarle ese nombre entonces la diferencia es que nunca antes en la historia de Chile había habido un puntapeuco nunca nunca había habido una cárcel llena de altos oficiales donde hay almirantes donde hay penientes coroneles eso nunca había existido y eso produjo una distancia entre el poder civil y los mandos militares por eso que los mandos militares en un gesto que más que más que buscar impunidad lo que buscaban era no participar le pidieron al presidente algo que no podía dar que era completa impunidad ahí volví perdón ahí volví y solo para cerrar creo que están dadas las condiciones para discutir el tema con cierta tranquilidad aunque no hay que quitarle el ojo a mí me interesaría insistir en el punto de la constitución como un producto cultural cultura y tomando la palabra cultura como lo que significa lo que produce una comunidad y lo que la comunidad produce de tanto producirlo igual que un relato de tanto un mito es que de tanto repetir el relato termina apareciéndose a la comunidad un platito de greda de tanto repetirlo termina tomando características únicas eso es un producto cultural algo que pasa por las mentes de toda la comunidad y termina convertida en algo que está construido por todos esa es la idea detrás de una de una constitución una constitución en la que nos podamos ver y en ese sentido estoy de acuerdo en que tiene que haber diversidad en que la pregunta deben haber solo abogados o ingenieros en la constitución sin duda que no porque ese es un sector tiene cierta educación ciertas evidencias particulares y lo que necesitamos es diversidad diversidad incluso podríamos decir representantes territoriales representantes de los territorios de donde surge la subdivisión que estamos utilizando para que y que por supuesto todos tengan asesores como abogados o ingenieros quizás que transmitan o conviertan en tecnolecto sus impresiones pero lo que aquí necesitamos es eso es experiencia de vida necesitamos representantes territoriales necesitamos diversidad para que esa constitución termine apareciéndose a nosotros solo de esa manera va a poder durar 40 años y vamos a poder ser felices acá porque vamos a ser nosotros mismos y la confianza en la madurez política de las personas acá el paternalismo o las miradas paternalistas innovantes los pueblos eligen sus destinos y qué mejor que el pueblo para escribir su propia constitución rodrigo ¿cómo estamos con los tiempos para ir haciendo el cierre? recuerdo lo que habíamos indicado estar ya haciendo el cierre agradecerles por cierto a todas a todos a Alejandra a Jorge a Tito en particular decirles que efectivamente este conversatorio tenía una alta expectativa y sin duda que todos los que hemos participado nos vamos con muchas ideas con mucho análisis y bueno y también con compromiso de que lo que venga sea mejor para nuestro país Rodrigo yo quería hacer una mención saludar a los chilenos y chilenas que nos están viendo en el extranjero y aquí amablemente el presidente Anés me whatsappeó de que tenía ahí así que yo no tenía idea que estábamos llegando al extranjero así que qué bueno que los compañeros chilenos y chilenas que están en el extranjero están siguiendo esta conversación y estas expectativas yo feliz de poder haber generado esta discusión también cuando lo pensamos con Rodrigo sabíamos que se iba a generar esta respuesta de la gente hemos visto muchas respuestas positivas y una mención especial a Alejandra Matus me encanta su coraje y la forma de plantear también al resto de los panelistas pero hay un niño a Alejandra que me siento orgullosa como mujer ver tanta fortaleza también representada así que gracias eso Rodrigo ahora te dejo toda la palabra a ti agradecerle a todos a todas agradecer la presencia hasta el final de nuestro rector Luis Pinto Faveiro por cierto al presidente de la NEF que ha estado monitoreando siguiendo asistiendo a todos estos conversatorios a nuestro vicerector de transferencia tecnológica Mario Torres y bueno un abrazo a todos a todas y bueno por ahí les dejamos nuestra página web para que puedan acceder a todas las actividades que nuestra universidad también desarrolla en forma cotidiana en pro de la vinculación con el medio y el análisis crítico de nuestra sociedad muchas gracias muchas gracias adiós muchas gracias muchas gracias 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 muchas gracias gracias adiós gracias 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 Alejandra gracias muchas gracias adiós chao gracias gracias gracias